A partir de este 28 de marzo te vas a poder informar con noticias AFNI por la tarde. Estaremos cuatro horas recorriendo el país y el mundo. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo y me falta hacerle la leche a ella porque ella siempre debe tomar leche. Noticias AFNI por la tarde de 16 a 20 horas. Te esperamos. Una noche de cristal que se hace mucho. No lo soñé. Me merezco mi mejor suerte. No lo soñé. Mi ofrección fue el mejor que nunca. No, no lo soñé. No, no, no.